¿Cómo están, queridos amigos, seguidores, curiosos? Ya vamos saliendo del teatro. Hoy tuvimos nuestra presentación número 68. Una presentación especial porque se develó una placa conmemorativa por 180.000 espectadores. Así que estamos todos muy contentos. Tuvimos visitas ilustres, muchos actores, que fueron como los padrinos de esta develación de placa. Y el padrino que yo llevé fue al queridísimo Adal Ramones, que aprovecho también este mensaje para mandarle un saludo y darle las gracias por haber asistido y por haber tenido unas palabras muy lindas para referirse a Jesucristo Superestrella. Incluso se refirió a mí en algún momento dado de una manera muy linda. Así que gracias, Adal, por tus amables palabras. Y a todo el público que vino hoy, a toda la gente que vio esta función, que fue realmente una función muy buena. Teníamos algunas personas nuevas, como el señor Samo, que está reemplazando, o está tomando más bien el lugar de Yair, que hacía de Pedro. Solo que Yair ahora está ensayando. Para Hoy no me puedo levantar, que también va a ser una obra bastante notoria. Y ahí estaremos todos apoyándolo. Pero bueno, Samo se sumó hoy a la familia de Jesucristo Superestrella. Y la verdad es que hizo un trabajo muy bueno. Así que aprovecho también para felicitar a Samo, que yo creo que cada vez se va a ir sintiendo más cómodo. Yo recuerdo también mi primera función de Jesucristo Superestrella, luchando y batallando, que no se me olvidara una letra. Y después, ya cuando me la sabía de memoria, de repente haces una función y cambias una palabra. Pero son pequeños detalles y son ajustes que se van haciendo de a poco. Así que les presento a la Presidenta. La Presidenta. Están bien, ¿cómo están conectados? Y es muy lindo el proceso del teatro. Es un trabajo de amor. Es la mejor forma de definirlo. Porque es muy sacrificado. Hay que pasar muchas horas ensayando. Hay que pasar muchas horas... Todo el proceso, qué sé yo. Por lo menos el proceso mío es bastante arduo. Porque yo tengo todo un proceso de maquillaje, sobre todo en la espalda. Bueno, y me hacen así como bronceado. Porque yo soy una persona de Nazaret. De Jerusalén. Así que no soy blanquito rosado. Soy más bien morenito de ese lugar del mundo. Así que funciona bien. Y todos siempre me ven y no saben que me ponen una crema especial para verme más bronceado. Entonces me dicen, wow, se nota que viniste de vacaciones. Y estás bien bronceadito. Aunque sí tengo un color, no estoy tan bronceado como salgo en la obra. Pero bueno, muy bien. Muy bien por ese lado. Vino mucha prensa. Gente de todos los medios de comunicación. Y que amablemente se quedaron hasta el final para hacernos algunas preguntas. Así que también fue muy lindo. Y eso les quería contar simplemente a todos los que se están conectando en este momento a esta transmisión espontánea post-función de Jesucristo Superestrella. Ahora ya no hay tráfico en la Ciudad de México. Así que estamos jabonados por las calles y llegando pronto a mi hotel donde me voy a dar una merecida y ardua ducha para sacarme los restos del bronceado. Les mando un beso muy grande a todos y nos vemos mañana.